Bueno, esta sala que inauguramos hace poquito, en marzo de este año, ha sido un lugar excepcional para el adulto mayor, principalmente porque es una opción, una opción a la lectura y una opción a la cultura. Hemos tenido mucha aceptación por parte de ellos, de los talleres, se llenan mucho y la lectura ha sido una fuente importante de compañía, de socialización y de encuentro entre ellos y entre nosotros también. Me gusta porque está adecuado. Si ustedes se fijan los tipos de sillones, los libros tienen letras grandes, los naipes, las actividades para jugar también son grandes, es todo visible como para que el adulto mayor no se sienta mal. No existe otra biblioteca así con estas características. No hay ninguna como la Biblioteca Santiago que tenga una sala más 60. De hecho, yo he traído a varios de mis amigos acá, le he hecho una especie de tour para incentivarla más porque esto tiene que darse a conocer bastante. Así que yo lo encuentro una idea muy buena que tuvo la biblioteca al inaugurar una sala especial para el adulto mayor.